Desde la transición se había entendido que la política exterior era una política de consenso, una política de Estado. Para eso la ley de acción exterior obliga al gobierno a hacer estrategias de acción exterior. Ha habido dos. En las dos se dice que se respetan las resoluciones de Naciones Unidas y unilateralmente, sin contar con los partidos de la oposición, sin debatirlo en cortes y sin ni siquiera haberlo discutido en Consejo de Ministros, el presidente del gobierno cambia radicalmente la postura de España en el tema central, en el área más peligrosa que tenemos, que es el Magreb, en concreto Marruecos y Argelia, que han estado siempre envenenadas por el tema del Sahara. Esto es algo que ni Franco se ha atrevido a hacer. Es decir, cambiar una postura de política exterior sin debatirlo en Consejo de Ministros es un gesto de un autócrata que patea todas las normas de convivencia en política exterior. Gracias por ver el video.